Llegó la cumbia Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzada a la orilla del mar Entre caña y esperma tu paciente esperaba El momento sublime de poderte besar ¡Y sigue la cumbia! Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Cumbia cumbia cumbia, fascinación, orquesta Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí Junto a la orilla del mar, junto a la orilla del mar Con sol y verdes palmeras, quiero bailar con mi negra Algo pasa en las bolleras, quiero bailar con mi negra Algo pasa en las bolleras Como cumbiandero que soy Oh si Como cumbiandero que soy Oye mira soy feliz Como cumbiandero que soy Como cumbiandero que soy Oye que bueno esta Que sabrosito Fascinación orquesta La salsa y la cumbia Con sabor a Hidalgo Como tú un gambero, como tú un gambero que soy